Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo extruir a lo largo de una trayectoria. Imaginad que queremos hacer un objeto como este, que es una tubería, pues lo que podemos hacer es definir una trayectoria y luego definimos otro boceto, una sección, y hacemos que esa sección se extruya a lo largo de toda esa trayectoria. Vamos a hacer esta misma tubería de ejemplo. Para ello, primero creamos un boceto en el plano vertical, en el plano XZ. Y aquí vamos a definir la trayectoria, esta va a ser muy sencilla. Vamos a poner, hacemos que parta el origen, este sería un tramo de la trayectoria, aquí le vamos a poner otro tramo de la trayectoria y otro tramo de la trayectoria aquí. Y ahora, utilizando la herramienta de redondeo, vamos a unirlas, estas líneas, por aquí, y por aquí. Esta sería nuestra trayectoria, que no nos vamos a preocupar ahora mismo de las dimensiones. Pues este boceto lo vamos a cerrar y vamos a crear ahora otro boceto, que va a ser la sección. Pero primero vamos a renombrar esto y vamos a llamarlo boceto trayectoria. Y ahora nos vamos a crear la sección. Esta sección la vamos a crear en este plano de aquí. Creamos una en el plano en el IZ, uno perpendicular a este. Y aquí, pues vamos a hacer que la sección sea circular, la vamos a poner también aquí en el origen. Y vamos a poner una sección circular. Cerramos el boceto y ahora lo vamos a ver aquí en perspectiva. Aquí podemos ver la trayectoria y podemos ver la sección. Pues bien, bueno, vamos a renombrarlo boceto sección. Para hacer que se extruya a lo largo de esta trayectoria, nos vamos al entorno part. Y aquí utilizamos esta herramienta, sweep, que significa barrer. Así que le damos aquí y se nos abre un submenú en el que tenemos que seleccionar cuál es la sección. Le damos aquí a la sección, la incluimos aquí en esta parte de aquí, dándole a la flecha. Y ahora seleccionamos aquí en la vista 3D cuál es la trayectoria o los tramos que nosotros queremos utilizar para realizar esta extrusión. Queremos crear un objeto sólido, así que le damos aquí a create solid y le damos al ok. Y aquí nos aparece ya nuestra figura, nuestra tubería. Lo interesante de esto es que la sección no tiene por qué ser circular. Puede ser cualquier boceto que podemos utilizar como sección. Así que vamos a modificarlo. Vamos a modificar la sección. La borramos y en vez de que sea circular, vamos a hacer otra forma distinta. Nos vamos aquí a apart, design. Vamos a poner un cuadrado que sea simétrico para que esté centrado ahí la trayectoria. Así, y por ejemplo, para que sea algo diferente en vez de cuadrado, vamos a hacer que tenga estas esquinas de aquí redondeadas. Vamos a cambiar, vamos a dar un poquito más de radio. Así, vamos a decirle que este y este sean iguales. Iguales, iguales y ya está. Bueno, esta sección por ejemplo. Pues ahora nosotros le damos a close. Y automáticamente se nos ha recalculado y aquí nos aparece la nueva figura. Que sería esta de aquí. Aquí se ve con todas las líneas. Si nosotros cambiamos la visualización, así lo vamos a ver un poquito mejor. Vamos a decirle que esté así. Y este sería nuestro objeto. Como ejercicios, os planteo lo siguiente. Como ejercicio número uno, vamos a repetir el gancho de Ikea que ya hicimos. Pero ahora, en vez de hacerlo con una extrusión lineal, vamos a hacerlo con una extrusión por trayectoria. En la que vamos a definir primero lo que sería la trayectoria, que es el gancho. Y vamos a colocar una sección aquí en el origen y vamos a hacer que se extruya. Aquí os doy los detalles del gancho de Ikea, de la trayectoria. Y esta sería la sección. Como ejercicio número dos, vais a hacer una tubería que esté en una pared. Esta es la vista por un lado, esta sería la vista por el otro lado. Y esto igual, aquí podemos ver el muro. Y este sería la trayectoria. Y esta de aquí sería la sección. Detalles de la trayectoria. Las medidas en realidad nos dan un poco igual, pero aquí os enseño las mías como ejemplo. Y como ejercicio número tres, este es un poquito más complicado, os propongo este tobogán. Este tobogán está realizado de la siguiente manera. La parte del tobogán está formada por esta sección que se ha extruido a lo largo de esta trayectoria. Aquí os dejo los detalles de la sección. No he puesto las medidas porque dan un poco igual, ponedlas que vosotros queráis. Y estas serían las medidas de la trayectoria por donde se va a extruir el tobogán. Y luego para la barandilla, lo mismo, está hecho un boceto con esto de aquí, que sería la trayectoria. Y luego la sección. Aquí un poco las medidas. Y ya está. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe. Y ya está.